Y ahora que te vas, te lo tengo que verás Lo sé a tu amor, lo sé a tu amor Pero entiendo que tendrás de la medida Y ahora que te vas, te lo cuento del amor Espera, y aunque lo vuelvas a ver Prometo no olvidarme de ti Como te lo voy Con las palmas arriba Con las palmas arriba Ahora, ahora, ahora que te vas Hoy me despierto con el alma Echando brazos Hoy me despido sin querer Decide adiós Vete despacio para no sentir Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida Y canta la casona Y ahora, 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 y ¡Esta noche! ¡Muchas gracias!